Estamos una vez más en el Parque San Jorge, tercera edición de la feria de emprendedores más importante de la región. La feria visualiza mucho gusto. Más de 25 expositores, más de 25 stands, música sobre el escenario. Estuvo la última folk, los zones, van a cerrar medio kilo en esta jornada. Y aquí estamos, con las cámaras de Canal 5 para disfrutar de una noche hermosa, un gran fin de semana, víspera de lo que es el carnaval. Vamos a recorrer uno por uno esos stands que vos querés conocer, la buena gastronomía, los buenos tragos, la buena cerveza, el buen vino, lo vas a encontrar únicamente en Canal 5, en este informe desde el Parque San Jorge, tercera edición de la feria visualiza mucho gusto. Vamos a comenzar justamente la recorrida en esta noche de sábado, aquí en lo que es el Parque San Jorge, dando inicio hoy justamente a la feria visualiza mucho gusto. Bueno, ciervos entrerrianos hoy, tenemos para degustar justamente ciervos entrerrianos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, hoy como una feria más, por suerte ya hemos tenido varias ferias mucho gusto, estamos con las clásicas recetas ya, que son las empanadas fritas de ciervo y el sándwich de lomo de ciervo a la cerveza. Bien, algo que el visitante consulta, llama la atención. Sí, la verdad que llama la atención y no solamente del visitante, del local también, de hecho es como que aprovechan las ferias para venir y comprar y la verdad que siempre tenemos una buena recepción por parte del público. Bien, ¿y qué es lo que más sale? ¿Lo que más busca, la empanada o en este caso el sándwich? Mirá, en un principio era la empanada, ahora salen las dos cosas por igual. La verdad que están teniendo muy buena aceptación, las dos ya están muy buenas, la verdad son propuestas novedosas, la empanada tiene una masa casera. Ah, mirá, es todo hecho por ustedes. Todo casero. Bien. Y bueno, el lomo, como te digo, es una cocción especial, lleva 8 horas de cocción en cerveza, se llena de cerveza, es como si se hierve en cerveza, y se le pone especies como pimentón ahumado, cúrcuma, miel, la verdad que queda muy bueno. Bien, ¿y para aquel que tal vez por ahí desconoce el sabor del ciervo? Mirá, en este caso nosotros tenemos un criadero de ciervo acá cerquita, a unos 10 kilómetros, y al ser ciervo de criadero es una carne muy parecida a la de la vaca, de hecho muchos que han probado dijeron, no se le nota diferencia, si no me decís que el ciervo yo no me doy cuenta. Ahí está. Bueno, vamos a ver, quisiera preguntarle también al cocinero, porque obviamente el cocinero, ¿tiene algún secreto justamente para ir manteniendo la empanada en buenas condiciones? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todo bien. No, no tiene mayor secreto, más que cualquiera que frías, dar la vuelta, fijarte que no se te queme y sacarla cuando esté y listo, sí, sí. Son tapas delicadas, la verdad que son tapas delicadas que tenés que, porque al ser caseras es una masa que tiene grasa incorporada, y por ahí depende del calor y del clima, por ahí tiende a romperse, pero después de eso no tiene mayores secretos. Es como decía Maca, la verdad que aquel que no lo ha probado, que lo pruebe, que no se va a arrepentir, ¿no? Exactamente, la verdad que no, son muy ricas las empanadas, la masa y el relleno también, así que sí, yo recomendaría que las prueben. Sí, perfecto. Bueno, y aquí tenemos justamente las empanadas y tenemos el, ¿no? Este es el, vendría a ser el sándwich, ¿no? Este es el sándwich, ¿no? Este es el sándwich que queda así. Uh, mirá lo que es eso. Después de las 8 horas de cocción que lleva, se lo desmenuza con cuchara. Agarrás dos cucharas y lo desmenuzas, sí. Sí, sí, si no necesitas cuchillo, tenedor, nada. ¿Y eso se lo recomienda con algún aderezo o así como está, al pan y a disfrutarlo? Mirá, particularmente yo disfrutaría el sabor que tiene la carne así como está, pero a muchos le agregan aderezo. Pero yo lo recomiendo que sea así porque tiene muy buena adobe y se puede disfrutar muy bien el sabor ya que está todo impregnado en esa carne que se cocinó 8 horas. Maca, muchas gracias y, bueno, muchos éxitos, ¿eh? No, bueno, muchas gracias a ustedes y, nada, una vez más a los de organización de Villeliza que nos confía en nosotros una vez más. ¿Cómo encontramos a Ciervos Entrerrianos? Bueno, en las redes estamos como Ciervos Entrerrianos, Hostería Rural porque también hacemos hostería y, si no, Maca Gras, ahí estoy. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bien, yo me puedo, me voy a dar el gusto, señor, me voy a dar el gusto. Como cada edición, si hay algo que extrañábamos justamente de este tipo de ferias es este momento, ¿no? El momento de la degustación. Esto es en vivo, ¿eh? En vivo. Buenísimo, ¿eh? La verdad que sí. Una cosa de loco, ¿eh? Espectacular. Les recomiendo Ciervos Entrerrianos, el sándwich de lomo o, si no, pueden disfrutar de la...